Juan Bautista fue el primogénito del hogar de Luis de la Saye Cogbert y Nicolás Amoet L'Espagnol. Nació el 30 de abril de 1651 en Reims, una ciudad famosa por su catedral, donde se consagraban los reyes de Francia. Luis de la Saye fue consejero real en la audiencia de Reims, provenía de una familia de magistrados. Nicolás Amoet perteneció a una familia noble, propietaria de tierras. El nuevo hogar, la Saye Amoet, sin ser noble, disfrutaba de los privilegios propios de las familias ricas de la época. El niño Juan Bautista fue instruido en un ambiente profundamente cristiano. Preparado por preceptores en su propia casa, entró en el colegio de los niños buenos de Reims a los nueve años. Recibió una excelente formación humanista. A sus once años, Juan Bautista obtiene la tonsura. Su familia acepta con entusiasmo la vocación de su primogénito al sacerdocio, y con casi 16 años recibió un puesto como canónigo de la catedral de Reims. A partir de entonces, el joven Juan Bautista distribuyó su tiempo entre las obligaciones propias de la oración coral y las de sus estudios. Terminada su formación en el colegio, y habiendo obtenido el título de maestro en artes, Juan Bautista se inscribió en la Universidad de Reims para estudiar teología. Sus padres lo encaminaron al seminario de San Sulpicio y a la Universidad de la Sorbona, en París. Pero la muerte, primero de su madre y poco tiempo después de su padre, le hizo volver a Reims para encargarse de sus hermanos como tutor. En esa circunstancia, Juan Bautista de la Saye mostró un excelente sentido de la administración, y aseguró para sus hermanos la herencia recibida de sus padres. Resaltó especialmente su profunda vocación y su deseo de seguir a Jesucristo como sacerdote. Terminó su licenciatura en teología en la Universidad de Reims y se preparó para recibir el orden sacerdotal. Desde el inicio, fue un joven sacerdote ejemplar. Continuó sus estudios de doctorado en teología y finalizó con éxito. Gozó de todas las condiciones necesarias para iniciar una excelente carrera eclesiástica. Durante ese periodo, a la edad de 27 años, recibió una carta de su prima Mailfer, de Rouen, por medio del maestro Adrián Niel. Se trataba de apoyar la organización de una escuela gratuita al servicio de los hijos de los artesanos y pobres de su ciudad. Este evento fortuito iba a transformar radicalmente su existencia. Así, la salle respaldó la apertura de dos escuelas parroquiales. Niel, que fue un maestro hábil y experimentado, supo hablar al corazón del joven sacerdote. A lo largo de tres años, Juan Bautista reunió en torno a sí a un primer grupo de maestros, les dio un reglamento de vida e incluso los llevó a vivir a su propia casa. Aunque fue incomprendido por su familia y la sociedad rica de su ciudad, estaba convencido de que Dios lo llamaba para servir en las escuelas. Finalmente, el 24 de junio de 1682, salió de su casa con su primera comunidad de maestros. Había abandonado su vida de privilegios para atender a la mayor gloria de Dios. Había encontrado su vocación de educador, de formador de maestros y organizador de escuelas. Dejó incluso su canonjía y se hizo pobre como sus maestros para servir a Jesucristo pobre. Aún cuando casi todos los primeros maestros lo abandonaron, su ejemplo arrastró a otros jóvenes generosos y reinició su experiencia con una nueva generación que fue la que constituyó la primera comunidad de los hermanos de las escuelas cristianas. Como Pablo de Tarso, el joven Lasalle se sintió llamado por Jesucristo, consciente de que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Juan Bautista de Lasalle nos invita a seguir considerando la escuela como un espacio fraterno donde los niños, jóvenes y adultos crecen junto a sus maestros, ministros y embajadores de Jesucristo y construyen una pedagogía fraterna capaz de transformar sus vidas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.